Con la reforma a esta ley se modifica el objetivo y las funciones que le fueron otorgadas en 1982 y ahora se actualizan para poder incluir todos los aspectos regulatorios normativos que Telcor lleva a cabo actualmente. También se incluyen términos actuales de tecnologías de la información y las comunicaciones. La reforma también hace cambios en la parte organizativa y de administración de Telcor, otorgándole mayores facultades y creando tres subdirectores nuevos que serán considerados como viceministro. Además se le otorga también rango de ministro al director de esa entidad. El objetivo de la reforma de la ley número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, es modernizar, fortalecer y ampliar las funciones y atribuciones reguladoras de Telcor. La reforma constituirá un sólido sustento legal indispensable para garantizar y brindar la flexibilidad y agilidad organizacional necesaria a la institución para responder de forma efectiva, eficiente y oportuna a los retos cambiantes que impone la dinámica y evolución del sector regulado y las tendencias internacionales. Por su parte, el diputado Gualmar Gutiérrez dijo que con la reforma se estará dando una facultad a este ente regulador, lo que le permitirá crear espacios controlados donde se podrá experimentar con modelos de negocios, soluciones y aplicaciones novedosas. Con esta facultad, que se llama regulación experimental, lo que le está permitiendo al ente regulador es crear casualmente espacios controlados, donde puede experimentar con modelos de negocios, con soluciones, con aplicaciones novedosas, sobre las cuales el ente regulador no tiene ninguna regulación, es más que ni siquiera conoce a veces. Noticias 12, Darlen Tellez